Bueno, mira, vamos a seguir con ese tema con una persona que sí estuvo cercana, que sí luchó codo a codo con Paco Stanley, que incluso tenían esta casa productora juntos, él es Pepe Cabello, y en esta entrega de nuestro compañero Siris Carvajal nos habla de un tema que ha llamado mucho la atención. Se ha mencionado mucho a esta mujer misteriosa, la rubia, que por la cual la confundían con Paola Durante. ¿Quién es la rubia? ¿Cómo era? ¿Qué relación tenía con Paco? ¿Los demás podían interactuar con él? ¿Y también cómo era la relación de Paco con sus hijos y con el propio Paul Stanley? Leyenda, mito, ficción o especulación es lo que continúa envolviendo un acontecimiento que marcó la historia de la televisión como un hecho inconcluso, el asesinato de una de las figuras más grandes de la televisión de la década de los 90, la de Paco Stanley, que a través de testimonios e investigaciones relacionaron al conductor con figuras del crimen organizado. Esto de la boda de la hermana de Amado Carrillo, en donde conoce a la famosa güera, es un hecho real. Te voy a decir, esta famosa güera que ponen ahí, este personaje que salió en esta serie, este personaje yo conocí a una mujer misteriosa, no es esta que, donde la ponen en esta boda, y esto, yo en la boda de la hermana del señor Amado Carrillo yo no fui, pero en otros eventos sí estuve, y cuando llegaba una mujer hermosa a la oficina, no era güera sino era morena, y si llegaba en un carro súper elegante, diferente, de esos carros que sabes que no son comunes, de distribuidora extranjera, ella llegaba y Paco tenía totalmente privacidad con él, nosotros no podíamos ni saludarla a esta persona, a este personaje que era una mujer muy, muy hermosa, pero no sé yo si la conoció con el señor Amado o la conoció en otro lado, pero sí mantenía esa discreción y esa absoluta secrecía, al menos conmigo, nunca me dijo quién era, ni dónde la conoció, y yo no tuve ni el nombre de este personaje. ¿Pero era una relación sentimental o era nada más el contacto entre ellos? El señor Amado Carrillo platicaba después que se iban las visitas que él hacía privadas, que eran a veces familiares, que a veces eran consultas legales, o que eran consultas privadas que él tenía que hacer solo, nosotros nos íbamos a nuestras oficinas, pero al terminar las actividades de que recibíamos todo el trabajo, después de las ocho de la noche que ya se iban los empleados y toda la gente de la oficina, ya nos quedábamos nosotros con la gente de servicio que eran los choferes, el de Paco, el de Mario, el personal de, a lo mejor alguien de producción que estábamos haciendo la pauta para lanzarla al otro día al programa, y esa era nuestra labor con él, o sea, no teníamos tiempo para otra cosa. ¿Cómo era tu relación con la familia de Paco? Buena, con su esposa, muy respetuosa. ¿Le tocó el divorcio de Paco? Sí, 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 yo estuve. Pero fue separación, ¿no? No se divorciaron. Se separaron nada más, sí, se separaron nada más. La agenda de Paco era muy fuerte, tuvieron un distanciamiento, y Paco se acomodó en una de sus propiedades y frecuentaba a su familia a diario, y diario tenía acercamiento con su esposa, y diario tenía ocupaciones con su hija y con su hijo. Paco era una persona muy familiar y muy, este, muy dedicada a su familia. Oye, ¿había alguna diferencia entre los hijos de su esposa y por el trato de cómo los trataba? No, no, a los tres los trataba igual, que entre ellos no se conocieran era otra cosa, pero él, los tratos a los tres eran preferenciales, eran sus adoraciones. Pues siempre decía que el amor de su vida era Leslie, su hija, porque decía que quería decir el nombre de Leslie, y le preguntaba si te decía el amor de mi vida. Ese era, el amor de su vida era su hija Leslie. Obviamente su hijo Francisco y su, también su hijo Paul, y su primer hijo también Francisco Stanley Solís, que en su momento falleció en 1994. ¿Un golpe duro, no? Muy fuerte, él era mi compadre, teníamos una relación muy estrecha. ¿De cuánto años murió? Tenía 24 años, este, y sí, sí falleció en el 94 por un accidente, una sobremedicación, alguna sustancia que tuvo, este, que se sobre, sobre, tuvo sobrenosis. En la siguiente entrega, ¿cómo fue la relación entre Pepe Cabello y Mario Besares? Cuando termino mi participación laboral, yo entendí que Mario se iba a quedar con mi puesto, con lo que yo manejaba. A ver, es lógico que la güera, obviamente no iba a ser güera, cambiaron las cosas. Samuel del Villar, el procurador, no está en una sola audiencia. O sea, la serie sale que está ahí todo el día y casi los acompaña al baño, y cuídelo cuando, o sea, no, nunca se paró. Pero, Gus, en este caso, la güera sí tenía mucho sentido porque justamente decían que habían confundido. O sea, el único nexo que tenían para agarrar a Paola, para inculparla, era por ser una mujer rubia, que el cocinero decía, una rubia es la que vino, una güera. Claro, no había cocineros. Bueno, así le decían al cocinero porque era el que mezclaba... Ajá, las sustancias, las drogas. Ay, no, pero de verdad que como lo que querían por la situación y el momento político era solamente señalar a algún culpable. Por eso era, tú, no tú, no tú. Realmente no se hizo una investigación a fondo. Era por lo que les decían, incluso ya ves, lo que decía Jorge Gil y le hacen caso a Jorge Gil. O sea, no hicieron bien la investigación. Exacto. Aquí creo que la gran incógnita y que todo mundo ha estado investigando, pues, ¿qué ha sido de Jorge Gil? O sea, ¿no? Porque ya nadie sabe nada de él. El libro que él tenía, desaparecido ya de las imprentas, pero buscado hasta en redes sociales, hasta por cinco mil pesos, para poder leer su testimonio. Y Jorge Gil de plano ya no volvió a aparecer. Ay, quedamos de buscar que tú tienes uno y yo otro. Yo tengo uno, sí. Y sí lo voy a vender en cinco mil. Está andando un buen. Total, yo ya me sé la historia de memoria. Primero déjame fotocopiarlo. Exacto. Yo los doy los 50. Pero miren, nada más, todo, pues sí, 25 años y gracias al documental y a esto ahora, pues, se ha vuelto a revivir cada detalle.